Hola amigos, mucho gusto, mi nombre es Omar Monterrosa y hoy quiero compartir con ustedes cómo dibujar una esfera de cristal. Sin más, empecemos. Bueno amigos, para empezar les aconsejo que tengan a la mano un plato pequeño o un vaso también nos puede servir. Yo voy a realizar el círculo con esta tapa que tengo aquí a la mano utilizando un portamina 0.5 o un 0.7 también podría servir. El que tengo a la mano es un 0.7 con una mina 2B. Ahora nos centraremos a realizar el punto donde se refleja más la luz en la esfera. En este caso es en la parte superior a mano derecha. Con unos trazos suaves le damos la forma al brillo que queremos realizar. Aquí aparece la forma como si fuera una ventana que estuviera mandando la luz. También le echamos un gris con líneas suaves a todo el círculo de la esfera. Aquí lo que busco es un punto de apoyo para después realizar el mismo gris en todo el espacio del papel. De esa forma hacemos que se pueda localizar más el brillo ya que no estamos utilizando ni gel ni ningún papel gris. Que nos tocaría utilizar una mina blanca o un pastel seco. Seguidamente como ven realizo poco a poco el gris sobre todo el papel. Ahí vamos poco a poco ahora con un papel puede ser una servilleta o un pedacito de papel higiénico difuminamos. Acá con el mismo lápiz trato de oscurecer un poco más la esfera ya definiendo el orillo del borde de la esfera con un tono un poquito más oscuro. Utilizo este portamina porque es un poco más pesado y me he acostumbrado a trabajar con él. Y vamos poco a poco realizando la sombra para que así podamos ver un poco más la luz. Después con un difumino difuminamos todo el espacio de la esfera. Buscando las partes más oscuras y las partes más claras. Yo me ayudo mucho con este pedacito de papel. Ya me acostumbré porque hace el trazo un poco más grueso. Y se me hace más rápido trabajar con él. Así le vamos dando ya la forma. Como la esfera es transparente necesitamos en la parte de abajo crear una sombra. Pero la esfera también nos va a reflejar. Al ser transparente va a ser como una lupa. Y nos va a proyectar la luz en la parte de abajo y se va a reflejar en el papel. Tenemos que tener también bastante cuidado en eso. Para que de esa forma se vea más el espacio de la luz. Y se vea un poco más natural el trabajo. Volvemos a curecer. Ahora lo hago con un lápiz 8B de una marca económica. Lo encontré no hace mucho en una papelería. Me parece un buen lápiz. Y lo he utilizado. Aquí observo, miro donde le hace falta difuminar. Y utilizo un difumino. Este es un difumino número 4. Voy buscando cómo darle ya el acabado al trabajo. Bueno, para no cansarlo. Ahora más adelante les cuento y les explico cómo ya les voy dando el terminado al trabajo. Acá me ayudó con un pincel. Porque el pincel tiene algo que no encontramos con el difumino. Y es que nos ayuda a oscurecer bastante. Tapa más los poros del papel. Como estoy trabajando con una hoja de bloco sencilla. Es bastante porosa. Necesito algo que logre introducir más la tinta dentro. Como pueden ver, y aquí se ve el reflejo. Y se ve el brillo de la esfera. Se nota cómo ha oscurecido el papel. Y difumino y trato de borrar en algunos sitios un poco. Para que se note el brillo. Con un borrador le vamos dando lo que son los acabados. Y ya hasta aquí voy a dar por terminado el trabajo de este ferro. Espero que les haya servido. Una recomendación. Siempre que se dispongan a dibujar. Recuerden que tienen que hacerlo con calma. Las obras maestras fueron realizadas. Gracias a tener el artista a tener buena paciencia. Recuerdo que Leonardo da Vinci se demoró cuatro años haciendo la Mona Lisa. Pequeño cuadro. Miguel Ángel de igual manera cuatro años para trabajar en la Capilla Sistina. Haciendo una gran obra. Los dejo. Chao. Que estén muy bien. Chau.